El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y una representación de municipios de la provincia compuesta por ocho alcaldes y alcaldesas, ha mantenido un encuentro de trabajo en el Palacio de la Merced con el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, con el fin de conocer las oportunidades logísticas que ofrece el puerto de la capital andaluza a las empresas de estos municipios. Ruiz ha explicado que este encuentro nace del hecho de que la autoridad portuaria comparte con nosotros ese objetivo de favorecer la actividad industrial en todas las comarcas y provincias, en este caso en la provincia de Córdoba. Para nosotros estratégicamente es importantísimo potenciar la industria en nuestra provincia. Es verdad que estamos en una situación que es bastante mejorable y que por tanto desde ese compromiso por Córdoba que estamos trabajando conjuntamente con los agentes sociales, con los principales sindicatos, comisiones obreras, UGT y también con la Confederación de Empresarios de Córdoba, hemos coincidido desde un primer momento en que potenciar esa presencia, esa actividad empresarial e industrial en nuestra provincia es muy importante. El presidente de la institución provincial ha abundado en que estamos ofreciéndole a toda la industria de Córdoba el conocimiento y las oportunidades de desarrollo, comercio exterior, transporte y logística que tiene el puerto de Sevilla. De colocar a Córdoba, a la provincia y en este caso a la capital como referente logístico dentro de Andalucía y con esa finalidad última de hacer más fuerte nuestro tejido industrial, por lo tanto de generar empleo y de generar desarrollo económico en toda la provincia. Por su parte el presidente de la autoridad portuaria de Sevilla, Manuel Gracia, ha manifestado que el puerto de Sevilla es el puerto natural de Córdoba, un puerto marítimo de interior que ofrece en un entorno de pocos metros el transporte marítimo y ferroviario, el almacenamiento en una zona de actividades logísticas que es la segunda mayor de España, después de Barcelona y el transporte por carretera. Un coste que puede alcanzar una media del 20% del coste final de un producto, por lo tanto ser más eficientes, abaratar costes en la logística, que es lo que nosotros podemos ofrecer como puerto de Sevilla a los empresarios y empresarias de Córdoba, nos parece que es fundamental. Por último, Gracia ha recordado que el puerto de Sevilla es puerta de enlace con Canarias y con los tráficos que se abren desde allí, con el norte de Europa y el África Occidental, un mercado emergente. La autoridad portuaria de Sevilla tiene como tarea fomentar y favorecer la actividad económica y la generación de actividad económica en su entorno. Y eso significa prestar los servicios logísticos más eficientes y más baratos posibles, con la mayor garantía para el distribuidor, para el consumidor y para el productor. Tras este encuentro institucional en el Palacio de la Merced, la autoridad portuaria de Sevilla mantendrá otro en la Cámara de Comercio con empresarios de la provincia y con representantes de la propia Cámara de Comercio y de CECO. Gracias por ver el video.